La subida del precio del carburante mantiene en huelga a varios sectores laborales de nuestro país. Los primeros en protestar por este incremento fueron los transportistas de mercancías por carretera, que continúan presionando al gobierno para que apruebe medidas legales que les permitan cubrir los costes de explotación. La subida desorbitada del precio del petróleo ha llevado a algunos transportistas a la quiebra económica, al tener más gastos que beneficios. La situación se ha complicado hasta tal punto que algunos camioneros, como estos de Vizcaya, han tenido que denunciar el robo de gasolio en sus vehículos, una situación que se repite desde la subida del combustible. Pues aquí te revientan el tapón y te roban el gasoil. 200 y pico litros de gasoil me robaron una vez, y no a mí, a todos, vamos. Un día uno, otro día otro, pero todos los días cada uno. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte negociará hoy de nuevo con el gobierno, en un último intento de evitar el paro patronal, convocado a partir de la medianoche del próximo domingo. A los transportistas se han sumado otros sectores como el de los taxistas. La Agrupación General de Taxistas de Madrid convocó ayer una jornada de huelga en la capital. Frente a la sede del Ayuntamiento, más de 2.000 trabajadores del gremio exigieron un aumento de sus tarifas en función del incremento del petróleo. El Ayuntamiento, lógicamente, no quiere subir tarifas porque lo que quiere es que haya muchos taxis y muy baratos para que no se obtengan las deficiencias del transporte público colectivo. Vemos las quejas del usuario los fines de semana, ahora ya no, pero hasta hace poco las quejas de los usuarios por falta de taxis los fines de semana, pero es porque no hay metro. Y ellos no abren el metro porque les cuesta dinero. El precio del combustible también mantiene parados a los pescadores de varias comunidades autónomas. El 80% de la flota de bajura se sumó ayer al paro de actividad convocado por la plataforma del sector pesquero. Al alza del crudo se suma la caída del valor de los productos del mar. Una de las protestas más sonadas es la de la Coruña, donde los pescadores han decidido regalar pescado a la población. El sector pesquero español no es el único aquejado por la subida del combustible. Pescadores europeos, procedentes de distintos países, se manifiestan estos días frente a la sede de la Comisión Europea en Bélgica. Y es que el incremento del precio del combustible está afectando a muchos sectores profesionales de medio mundo.